Hoy es miércoles 30 de octubre y estos son los hechos más importantes de nuestro clip informático. Soy Beto Areño y les doy la bienvenida. En el barrio Chiriquí, Leonardo de los Santos Villazón Mier, de 30 años, fue asesinado a pocos metros de su casa de varios disparos por parte de dos desconocidos en una motocicleta. La víctima, aunque fue trasladado a un centro asistencial, ingresó sin signos vitales. Asimismo, presenta anotaciones judiciales por hurto calificado. Los móviles del homicidio de Leonardo de los Santos Villazón Mier, de 30 años, ultimado a bala la mañana de este jueves, en el barrio Chiriquí de Valledupar, estarían relacionados con el asesinato registrado en un estanco el pasado mes de agosto, en la avenida Simón Bolívar, de la capital del Cesar. Así lo confirmó el coronel de la policía, Alex Durán. Bueno, ahí se está verificando la policía judicial recolectando elementos materiales de prueba. La versión de algunas personas y testigos presenciales de los hechos indican que esta persona, al parecer, estuvo comprometido con otros hechos de homicidio aquí en la ciudad de Valledupar el pasado mes de agosto. Esta hipótesis todavía está sin validar y es parte de la investigación. Están en este momento realizando la validación de esa información. El próximo 19 de diciembre se realizarán los premios Sirena Vallenata en su versión número 33, organizado por el Círculo de Periodistas de Valledupar, donde se premiarán los mejores trabajos periodísticos en diferentes categorías. Hoy con este lanzamiento lo que queremos decirles es que ya pueden empezar a planificar cuáles son esos trabajos con los que quisieran participar en las siete categorías que tienen nuestros premios. Me parece que el canal CDC realiza un trabajo muy puntual en varios campos, en varias áreas, que nos permiten a nosotros estar informados. De dos disparos en la cabeza por parte de un sujeto motorizado, fue asesinado en las últimas horas Jesús Díaz Lara, de 18 años, en un hecho registrado en el barrio El Carmen del municipio de Bosconia. En un acto simbólico, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, colocó la primera piedra de lo que será la construcción de la doble calzada Diagonal 12, que beneficiará a varios sectores de Valledupar, entre ellos Altos de Pimienta, Francisco Javier y Don Alberto. Esta es la primera de muchas piedras que vamos a poner al lado del alcalde Ernesto Orozco y estamos felices. Un kilómetro, más de 10 mil millones de pesos e inversión que le permitirá Altos de Pimienta. Don Alberto, Francisco Javier, conectar con ese anillo vial que se está construyendo de Occidente, que inició Luis Alberto y que nosotros terminaremos por allá, en Oriente, con la Avenida Primera y el Malecón del Río. La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, con el apoyo de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, dio inicio al proceso de monitoreo de control de emisiones de gases en fuentes móviles, con el fin de que los conductores de todo tipo de vehículos se comprometan a mejorar la calidad del aire a través del mantenimiento preventivo. Más de 300 policías junto a miembros del ejército y otras autoridades implementarán un operativo en Valledupar el 31 de octubre para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes durante Halloween. La alcaldía instalará un puesto de mando unificado en el Parque de la Vida y siete puestos de control en puntos estratégicos, con el apoyo de la Secretaría de Salud para inspeccionar la calidad de los dulces. Vamos a contar con un dispositivo de más de 350 uniformados por parte de la Policía Nacional, 20 uniformados por parte del Ejército, garantizando más de siete puestos de control en toda la ciudad. El Centro Comercial Mayales Plaza tiene una programación especial este 31 de octubre, fecha en la que se conmemora el Halloween. Invitarlos a que vengan acá desde las 4.30. Mayales Plaza ha preparado un show espectacular para todos ustedes. Tenemos a Intensamente, el Gran Garfield y muchas sorpresas. Los vamos a estar esperando acá en Mayales Plaza y es gratis. Es un show para toda la familia. Va a haber dulces, crispetas, va a haber de todo. Un impactante video de cámara de seguridad revela el momento en el que el comerciante y prestamista Luis Carlos Casallas Marín fue atacado de un disparo con arma traumática en el barrio Obrero de Valledupar en un aparente hurto. El agresor, después de disparar, robó un arma de fuego a la víctima, quien fue trasladada a una clínica de la ciudad y se encuentra en estado estable. La Secretaría de Educación del municipio de Valledupar inició el proceso de revisión de los costos educativos y autorización de tarifas para los establecimientos educativos privados para el año escolar 2025. El objetivo es verificar que el aumento de matrículas esté justificado y alineado con los estándares educativos nacionales.